Hacho baby, buenos días, hoy vamos a reaccionar a Omairi, le declara la tira era a John Zeta y el dominio por Instagram Stories, vamos a darle baby Oye papi, ustedes pueden creer que yo cojo mi teléfono y yo no llamo a nadie porque a mí no me gusta joder, tú sabes como yo soy Papi, Omairi siempre tira, oye Llamo al compañero, a mi colega John Zeta, que en estos últimos meses le tiran tres canciones Le tiran un tema que se llama estoy soltero, le tiran el remix de viajo sin ver, le tiran un tema en el tema de Oscar de la Hoya Papi, Omairi, tú estás loquito, siempre tirando a John Zeta, papi, ¿qué te pasa? Y resulta que yo lo llamo y le digo, maricoño, yo quiero tirar el tema de Oscar de la Hoya Lo quiero tirar yo, como ya tú tienes tres canciones en la que yo salgo, pues yo pienso que yo me merezco una de las canciones a sacar la yo Y el pana sale insultándome Esto está cabrón en el género, oye, no hablen, no hablen Esto está cabrón Oye, no hablen, no hablen Oye, está loquito, baby Oye, el género, la gente es bien egoísta, maricón, tienes tres temas en mí, no me dejas sacar uno yo Así son muchos otros artistas Así que colega, no se dejen usar No dejen que abusen de ustedes Esto es dando y dando pajarito volando Es un changer, mala mía, papi, para no te lo tener que decir, jodio, puerco Sabe que, sabe que yo necesito desahogarme Papi, pero usted está bien loquito Papi, si es compañero del género y le está tirando en tres temas Oye, mi tú está re loco Yo voy a hacer una canción Yo voy a hacer una tiradera para un par de cabrones Un par de cabrones De mí y de John Z Tú vas a ver Dele un patín Vamos a encender la calle, puñeta, mi gente ¿Estamos activos o no estamos activos? Y a ver, comente negativo los bloqueos Cabrón Papi y John Z contestó Oye, para que sepan Oye, se ríe, loco Se ríe de lo que le pasó a Omairi Que estaba loquito también por la calle Pidiendo ayuda a Dios Madre mía Así que Omairi está muy loco, hermano Pero de qué carajo hace la hora Dios mío, Omairi Nooo El chupo vuelvo a la película Pero ya sí Por el piso, obvio Aprende a respetar al papá Oye, yo reto públicamente a Dios Z A que derrita su prenda junto a la mía A ver cuáles prendas son de verdad Oye, pero de verdad Estás tan crazy, hermano De decir esto, tío Por ir por Instagram Es que aquí es tan loco para decir eso, eh ¿Qué artista va a ir a derretir sus prendas, tío? Es que no tiene sentido ninguno Porque tengo información Papi, yo sé que Que las prendas no son un artista Pero es que tú los ves a ellos fronteando En los videos con muchas prendas Y eso, que me gusta, ¿entendés? Es saberlo y me pesan Me molestan Pero para que vean Me cagón, tú eres como que bruto ¿Cuándo yo he dicho que mis prendas son de verdad? En todas las entrevistas lo digo, cabrón Tú eres bruto Pues te reto a ti A cantar sin la paja Y un Z se lo tomo pues a risa Es normal, hermano Es normal Es el reto mío Oye, porque yo sí sé bien Unos rumores por ahí Ni que la barriga te guinda hasta la rodilla Te reto a cantar sin faja Flipa, hermano Sataplata, sataplata ¿Entiendes? Cabrón Tira de la camisa Pero ya, serio, serio Cabrón Te reto Esto es de verdad Te reto Tú contra mí En una tarima Una tú y una yo A ver si tú eres el más doble ¿Tienes miedo? Papi, contesto el dominio también, baby Pa' que sepan Y los segundos es que dieron que si reí fulano Que si Acá no te sé cuando Yo hago una tira de la Yo le doy una de Tierra que no resucita Ahí yo lo que tiré fue un chanteito Y mamá, está calentando Y me compro un fuerte O sea, mamá, no entiendo Pues no me lo Tú tienes el reloj ahí Papi, es drogado Yo tengo herramientas Te los quito Todo Si conmigo en venta Oye Estás ronciéndome el chamaquito A ver si te pongo el porrito Aquí te vamos a estudiar Por ahí se va a ver Papi, es que tú estás loquito Le tiras John Z El dominio te va a tirar, cabrón ¿Qué tú crees? Le meten la feca A los embustes A los fanáticos de allá De Chile De Perú A los latinoamericanos Porque tú sabes Los latinoamericanos son humildes Y no saben mucho Pero cabrón Nosotros los que sabemos No nos meten la feca Pero ahora no No hay que un película Falsa para acá Dios me la hace toda A mí ninguno Ninguno en el género Lo puede peliculear Ustedes son Camaristas de muchos Megapixel Y ya cabrones Uh, papi Tiró también Oye A la última hora, papi Te pillamos por ahí Te quitamos las prendas Y se las ponemos a él Oye, ella tirando al dominio también Baby, para que tú sepas Píllame tú solo Hije puta Uh, diablo Tiro Píllame tú solo Con tus manos Con tus manos, cabrón De estar roscando con gente Siempre, cabrón Quedando solo Y ando con costón Y ya, cabrón Solo por ahí Sin pistolas Cabrón De nada Con mis manos Sean cobarde Resultan como un hombre Y ando con costón Y ando con costón Cuando es un chamaquito Pa' pedir Y me entiendes Natural Sencillo Los demás Fronteando de pistolas De que te vamos a pillar Que no sé qué Y dice Pero cabrón Píllame tú solo Con tus manos Pero nada O sea, hombre Oye Un pendejo Oye Yo no sé por qué Hay unos fanáticos A la cual conmigo Muñeta Como si me conocieran Como si yo tuviera He hecho algo a ti Alguna vez En la vida Cabrón Yo lo único que hago Es de música El problema con los artistas Son los problemas Con los artistas Porque yo soy unos puercos Y no respetan la autoridad Y no quieren ser juntos Y no quieren correr Me entiendas Como el libro manda Pues Se buscan a este Ministro enemigo Pero yo con ustedes Fanáticos No Tengo problemas No lo van conmigo Yo les puedo entregar Música Para que ustedes disfruten Y ya Quiero que me dejéis En los comentarios Si os gusta La música De Omaire Negocio con ustedes Estamos claros Me quedé con tu mujer Se lo tuve que meter Eso está mordido Cabrón Porque yo Si soy real Oye Yo me vivo Lo que yo canto Me quedé con tu mujer Se lo tuve que meter Oye Yo no voy a decir Más nada Que yo me calabo A sus mujeres Pero no lo podían Coger personal Es imposible Que yo me clavara A las mujeres De todas ustedes Yo no puedo estar En tantos sitios A la vez Oye papi Como les tiro A los dos Baby Hoy os voy a dejar El video Sin cortes Así lo podéis ver De nuevo Oye papi Ustedes pueden creer Que yo cojo mi teléfono Y yo no llamo a nadie Porque a mí no me gusta Joder Tú sabes como yo soy Y llamo al compañero A mi colega John Z Que en estos últimos meses Le tiran tres canciones Le tiran un tema Que se llama Estoy soltero Le tiran el remix De viajo sin ver Le tiran un tema El tema de Oscar de la Hoya Y resulta que yo lo llamo Y le digo Maricoño Yo quiero tirar el tema De Oscar de la Hoya Lo quiero tirar Yo como ya tú tienes Tres canciones en la Hoya Salgo Pues yo pienso Que yo más merezco Una de las canciones Sacar la Hoya Y el pana sale insultándome Esto está cabrón El género Oye no hablen No hablen Esto está cabrón El género La gente es bien egoísta Maricoño Tienes tres temas A mí Y no me dejas sacar uno yo Así son muchos otros artistas Así que colega No se dejen usar No dejen que abusen de ustedes Esto es dando y dando Pajarito volando Es Inchanger Hermana mía papi Pero te lo tenés que decir No dios puerco ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo necesito desahogarme Yo voy a hacer una canción Yo voy a hacer una tiradera Para un par de cabrones Un par de cabrones Tú vas a ver Tú vas a ver Dale un patine Voy a encender la calle Puñeta Mi gente ¿Estamos activos o no estamos activos? Y a ver Comente negativo Los bloqueos Cadrón Mi gente Me van a tirar Estoy a pie Por aquí Pero no sé Pero no sé ¿De qué carajo Hacen la hora? Dios mío No No Hacen la película Pero ya sí Para el piso Obvio Aprende a respetar al papá Yo reto públicamente A Joseta A que derrita sus prendas Junto a las mías A ver cuáles prendas son de verdad Porque están en formación Papi yo sé que Que las prendas no hacen un artista Pero es que tú las ves ahí afrontando En los videos con muchas prendas Y eso Que no me gusta ¿Entiendes? Es a verlo Y me pesan Me molestan Pero para que vean Cadrón Tú eres como que bruto ¿Cuándo yo he dicho Que mis prendas son de verdad? En todas las entrevistas Lo digo Cabrón Tú eres bruto Pues este reto a ti A cantar sin la faja Ese es el reto mío Oye Porque yo sí sé bien Unos rumores por ahí Ni que la barriga Te guinda hasta la rodilla Sataplá 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 ¿Entiendes? Cabrón Tídate la camisa Pero ya Serio Serio Cabrón Te reto Esto es de verdad Te reto Tú Contra mí En una tarima Una tú y una yo A ver si tú eres el más duro ¿Tienes miedo? Y los segundos Es que dieron Que si ríe fulano Que si Me agarró este segundo Yo hago una tiradera Yo le doy una Tierra Que no resucitan Ahí yo lo que tiré Fue un chantejito Si mamá está calentando Me compré un fuerte O sea Me dejó un mal Entiendo Bueno Tú tienes el reloj Yo tengo herramientas Te los quito Todo Si conmigo En venta Oye Estás rentando Con el chamaquito A ver si te pongo El parito Aquí estamos La tuya La acuerencia La de ella Gente le meten A los embustes A los fanáticos De allá De Chile De Perú A los latinoamericanos Porque tú sabes Los latinoamericanos Son humildes Y no saben mucho Pero cabrón Nosotros los que sabemos Nos nos meten La Pero No hay una película Falsa para acá Dios me la hace toda A mí ninguno Ninguno De la género Me puede peliculear Ustedes son Camarones Caritas de mucho Megapixel Y ya cabrón A la última hora Papi Espera Te pillamos por ahí Te quitamos las prendas Y se las ponemos a él Píllame tú solo Hijé puta Píllame tú solo Con tus manos Con tus manos Cabrón Te estás roncando Con gente siempre Cabrón Quedando solo Y ando con costón Y ya Cabrón Solo por ahí Sin pistolas Cabrón Es nada Con mis manos Ser cobarde Resuelvan como Hombre Amazando Tato Cabrón Cuando es un Chamaquito Papi Y me entienden Natural Sencillo Es nada Ser hombre Oye Pendejo Yo no sé No sé por qué Hay unos fanáticos Cada cual Conmigo Muñeta Como si me conocieran Como si yo Tuviera hecho Algo a ti Alguna vez En la vida Cabrón Yo lo único que hago Es de música El problema Con los artistas Son El problema Con los artistas Porque yo Son unos puercos Que no respetan La autoridad Y no quieren Ser justos Y no quieren Correr Me entiendan Como el libro Se busca En este Ministro Enemigo Pero yo Con ustedes Fanáticos Tengo problemas No lo van conmigo Yo les voy a entregar Música Para que ustedes Disfruten Y ya Hacen mi negocio Con ustedes ¿Estamos claros? Me quedé con tu mujer Se lo tuve que meter Eso está mordido Cabrón Porque yo Si soy real Oye Yo me vivo Lo que yo canto Me quedé con tu mujer Se lo tuve que meter Oye Yo no voy a decir Más nada Que yo me clavó A sus mujeres Pero no lo podían Coger personal Era imposible Que yo me clavara A las mujeres De todos ustedes Yo no puedo estar En tantos sitios A la vez Así que nada Baby Espero que os haya gustado El video Suscribiros Darle like Que tengáis un buen día Y suscribiros A este canal Que Dios les bendiga